¡Pues que olas pandilla de YouTube! ¿Cómo están? Reportándose una vez más en Daimon, nuevo gameplay comenzado en vivo. Vamos a jugar un poquito de punto caliente esta vez en Nuketown 2025, pero déjenme a todos estos gringos que se la pasan, hable y hable. ¿Qué arma voy a utilizar en este mapa? ¿Saben qué arma va muy bien la AN-94? Esa arma, uff, y re contra uff, diría el perro Bermúdez. Pero vamos a ver cómo nos toca este juego. Aparentemente traigo buen equipo. En el otro equipo hay prestigios, pero nunca se dejen ya por el prestigio. Aquí los puntos sí me los sé, así que no hay tanto pedo. Vamos a ver ya cómo nos toca. ¡Uh, con Cushion! Bueno, empezamos bien, empezamos bien, pero no. Tenía que llegar con su superpistola. ¡Vamos, vamos! Esto es lo que tienen, perros. Esto es lo que tienen. Por aquí hay uno. Por aquí, por aquí, por aquí. Sí. ¡Oh, este güey ya me lo vi encontrando en un lobby! ¿Qué es ese aquí? Hace rato que estaba jugando me lo encontré igual. El invisible, desde hace rato. Bueno, que no es tan invisible porque lo estoy matando, va, pero... ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Ah, no, no, no! ¿Qué pasó, papá? No tengo balas. No tengo balas. Vámonos de aquí. ¡Ay, güey! Necesito balas, necesito balas. Que maten a uno de mi equipo. Verga, verga, ¿ahora qué hago? ¡Ah, no mames! Bueno, ya, ya, ya. Vamos, vamos, vamos. Está poniendo bueno este juego, está poniendo bueno este juego. Por aquí, por aquí. Por aquí escuché uno. ¿No me vio? ¡Ah! ¿De dónde llegó ese puto? Bueno, vamos bien, vamos bien. Está interesante este juego, ¿eh? En Nuke Town por eso me gusta un mapa muy, muy movido. Todo de acción por todos lados. ¡Es todo lo que tienes, hijo! Estás muy chavo todavía, ¿a qué no entiendes? Bueno, ahí me descuide, o me descuide, me descuide. Todas esos güeyes ya me los había encontrado yo en un lobby antes, así que ya. Ya me han de conocer. Bájate de ahí, maldito. ¿Dónde estás? Había sido Modern Warfare 3 y lo mataba ahí, ¿eh? O Modern Warfare 2. Cuando yo sé qué opinan del nuevo Call of Duty, díganme, ¿qué opinan? La verdad el trailer se me hizo muy chafa. Y no me llamó mucho la atención, pero... Es Call of Duty. Al fin y al cabo, vamos a terminar comprándolo. Ya vieron que vengo por aquí, ya vieron que vengo por aquí. 19.6, 19.6, vamos bien. ¿Cómo vamos? 49.50. El otro es de aquí en medio, si no me equivoco, aquí donde estoy. Vamos, vamos. ¡Suscríbete! ¡No, mamen! Yo le estoy disparando, ustedes vieron que estoy disparando. ¡Quítate! ¡Ven para acá, ven para acá! ¿Quién quiere más? Ahí están. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Para qué o para llevar? ¿Para qué o para llevar? ¿Para qué o para llevar? ¿Para llevar? Toma, pues. ¿Para qué? ¿Para qué o para llevar? Ah, ¿con qué quiere hacer salto? Uno más, orbital. Necesito orbital. Uno más. Ahí está, papá. Este juego está tan hermoso que no me lo creo. Vamos por la nuke, por la nuke en vivo. ¿Vienes por acá, hijo? Ven para acá. ¿Dónde vas? ¡Ah! No, mames. Si había humo. ¿Cómo? A ver. Suerte, suerte. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Invisible es mi cliente número uno, eh. ¡Vean ese güey! No se baja de ahí el cabrón. P.W. A poco hay gente que todavía usa esa arma, por favor. Bueno, úsenla, pero supuestamente ya hasta sirve mejor una granada, creo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No se cuentan? ¿Por aquí? Ven por aquí, por aquí. ¿Por aquí? ¡Oh! Me hizo stock. Está emocionante este juego, eh. Está emocionante. Como a mí me gustan pinches juegos emocionantes. Por aquí, por allá. Ven por acá. Regresa, regresa. Hardpoint inbound ganándose. De este lado, de este lado. Por aquí, vengan. Aquí están, aquí están. Aquí me hago una triple. No. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Quién quiere más? ¿Qué pedo con eso? ¡Ah, ni me dio! ¿Vieron esa mamada? Ni me dio. Pero las maravillas. Black Ops 2 debería ser la octava maravilla del mundo, granme, eh. Otra vez. Me cago en sus muertos, tío. Y ahí sigue el maravilla del mundo. Y ahí sigue el maravilla. Y ahí sigue el maravilla del mundo. ¡Vamos! Los hostiles han destruido tu UAV Vamos ganando, creo el otro es aquí donde estoy Ya ven, siempre me aparece donde van a salir Tengo suerte Ya lo vi, ya lo vi, está en la basura entre los botes Atrás, 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 atrás No tengo ba... No, 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 se ponen ahí Traigo buen equipo, buen equipo Es todo, es todo Ah, lo que faltaba Cambio de host Mientras cambio de host Voy a tomar un trago de Coca-Cola Me pagan por promocionar, así que No, no se crean, eh Oh, soy host, vean, maravilla Qué hermoso Pinchida, eh, man Venga, para acá, putos ¿Dónde están? Ah, así que te escondes, ven para acá Ok, a ver Aquí se pone nada más esperando el respawn Vamos bien Llegaremos a los diez mil puntos Yo creo que sí, vengan para acá Todavía queda un minuto De pura chiripa fuerza, vean Hasta se va a meter al teatro Y va a ver cómo me mató Porque ni él se la cree Ese puto de invisible Desde ahí está hace rato Vean, nada más campea al cabrón ¿Ya lo vieron dónde lo maté varias veces? Ahí va, para allá otra vez Vamos, vamos Invisible Sí, mi cliente es número uno Sal, sal de ahí, sal de ahí Vean, jajaja Aventa una granada más el puto Ah, no mames, estaba muerto Oh, ya tengo mi empí Todo y no se puede Ven para acá, papá No mames Once mil puntos A ver Jaja Ahí estaba yo matando a todos Qué bonito Qué bonito Qué bonito es lo bonito Un aplauso, por favor Alabado sea Call of Duty Once mil Cuarenta y cinco puntos Ochenta y cinco Baja dieciséis muertes Cinco capturas Creo que está bastante bien, pandilla Así que no olviden dejar su like Yo sé que ustedes son Son los mejores Así que dejen su like Como siempre, ya saben Invisible se fue Lamentablemente me tengo que cambiar de lobby Porque no me voy a jugar en el mismo lobby Y los veo en el siguiente gameplay Cuídense mucho Yo me despido Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video.